Bueno, la expulsión se nos complicó, es difícil hoy jugar en el fútbol argentino con la paridad con un jugador menos, casi 50 minutos. Después justo se complica también con el penal, así que bueno, después lo sacamos llenamente con orden, partido duro, así que bueno, como todos los partidos, difícil, pero creo que hemos ganado bien. ¿Se analiza, me imagino, los primeros minutos cuando eran 11 contra 11 y te deja tranquilo esa situación? No, no, se analiza todo el partido, son partidos difíciles, no nos creamos que van a venir los equipos que han ascendido y no van a ganarnos, no van a hacer buenos partidos, la verdad va a ser un campeonato muy difícil. Bueno, se ha demostrado con Crucero del Norte, se ha demostrado con otros equipos que ascendieron, que están a la altura de cualquiera, ¿no? ¿Con qué barrio se habla? ¿Cómo se habla? ¿Se analiza por qué no suceden estas cosas? Sí, sí, eso es interno, generalmente, lo que se hable o no se hable no se va a saber.